Y yo tengo que decir que yo emigré por amor, encontré a mi pareja en Riva de Sella, que es una tiración de mi escuela. Son una gente increíblemente simpática y hospitalaria, como digo, ¿no? Entonces, no me costó mucho realmente. Claro, gracias a Dios, mi esposa, por supuesto, aquí tenía sus amistades, sus contactos, y dentro de ese grupo social me fui integrando y fui pudiendo empezar con mis primeros trabajos por aquí, ¿no? Yo toda mi familia la tengo allá, somos una familia de cinco hermanos, mi madre todavía está en España. Procuramos viajar todos los años, si la economía doméstica lo permite, prácticamente todos los años, entre julio y agosto, nos desplazamos a España para pasar el tiempo allá con la familia y todas mis amistades originales son de allá, ¿no? No me impresiona tanto desde aquí. Estamos hablando desde Venezuela, y en Venezuela hay una crisis ahora mismo social, hay una crisis de valores, y hay una crisis económica en un país tan rico, lleno de recursos, lo que te puedo decir que más o menos sé lo que es vivir en crisis y lo que me da es mucha pena, ¿no? Que España esté atravesando por esa situación, ¿no? Sí, mantengo la necesidad de la nacionalidad española, aquí estoy como la figura de residente, es decir, se me permite formalizar contratos y pertenecer a sociedades, puedo conceptar negocios, pero no tengo la doble... Bueno, lo ideal sería, digamos, concluir aquí nuestra vida laboral, formal, hasta cierta edad, pero yo siempre pensé hacia los 50 y pico, o por ahí, si se puede, pues ir pensando en volver a la Tierra. Gracias. 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 Gracias.